Mi idea es algo explosivo, un verdadero cañonazo en interés y publicidad. Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales. El mejor entretenimiento digital y streaming. Cuéntame el sueño, Claudia. Fue horrible. Esto y mucho más puedes encontrarlo aquí, desde la esquina del cine. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Yo siempre creo que es el favorito, asumo, pero no estoy seguro. Quiero creer que sí. Miki Brijandes, y creo que eres la invitada que regresa al programa más rápido. En un span de tiempo más breve, pero me da gusto. A mí también. Livia Aro, con nosotros. Iba a decir conductora, pero es un término como del pasado, ¿no? ¿Cómo se llamaría hoy en día alguien que hace videos para YouTube? Supongo que sí. ¿Es despectivo para ti ese término? No. Ok. Que es Ibero TJ Radio. Y pues así es. Entonces, como siempre, también vamos a arrancar con el tema de la taquilla. Que me gusta siempre hacer un recuento de las 10 películas más taquilleras durante la semana aquí en México. Entonces, pues yo creo que eso va a ser... De eso va a estar compuesto el programa del día de hoy. Espero que nos acompañen, que lo disfruten. Va a haber mucho terror. No solo terror de la vida real, terror de las películas. Y lo que salga. No, vamos a una pequeña pausa y arrancamos el programa. Desde cualquier orilla, en cualquier rincón. Esa muchacha creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del Servicio Internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar. La esquina del cine. La taquilla. Ya estamos de regreso aquí a Esquina del Cine. Estamos con Livia Aro, que nos va a ayudar a comentar un poco sobre la taquilla. ¿Viste alguna película esta semana, estos días en el cine? Sí, en estos días vi la de Countdown, que creo que ya la quitaron. Y también vi la de La Maldición. Bueno, La Maldición Renace. Así es, para que sepamos que renació. Igual más adelante la comentas. ¿No viste la de Birds of Prey? ¿No te interesó? No la he visto, no, sí me interesa. Muy mal. Trae temas de empoderamiento, deberías. Sí, soy una vergüenza para mi género. Dicen que hay una teoría en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, que dicen que no le fue también en taquilla por eso. Porque hay como, pues hay ciertos prejuicios del auditorio, tanto en el americano como en el resto del mundo. Entonces que no la vieron porque no tenían ganas de ver un grupo de chicas pateándole traseros. No, yo sí quiero ver eso. Un grupo de hombres. Fíjate que la vi. No voy a entrar en detalles, pero la volví a ver. Iba a ver The Grudge. Lo comenté obviamente en mi Twitter. Nunca hago, en mi vida, yo creo que si lo he hecho, han sido dos veces en mi vida. O sea, porque yo soy muy de planear mi vida al cine. Ya sé, ya tengo como el objetivo. Voy a ver esta película. Cuando me formo en la fila de los boletos, ya sé qué película voy a ver. Ya voy a la hora que la tengo que ver. Entonces me paré en la fila, ya tenía en mente, iba a ver La Maldición, según. Pero ya cuando llegué a la fila, donde están todas las televisioncitas, vi que la de Birds of Prey estaba como 10 o 15 minutos después de la función de The Grudge. Y dije, siento que ya van a quitar del cine Birds of Prey. Mejor la veo otra vez. Grudge tendrás que esperar. Hiciste bien. Te hiciste un favor. Preferí meterme otra vez a ver la de Birds of Prey y no vi The Grudge. Hiciste bien. Honestamente, yo no la recomiendo. La verdad, no. Pues digo, igual. Yo sé que ya subiste tu video, pero igual más adelante nos puedes ahí comentar tus breves comentarios. No, y lo que quería comentar de Birds of Prey es que viéndola como bajo contextos o situaciones que han pasado recientemente en el país, sentí que se me hizo como más fuerte de lo que hay un asesino de personas. Entonces, se lo sentí como... Nunca había tenido como esa sensación de... Que una movie que está basada en cómics y todo y que ya había visto yo antes, unas semanas antes, dado a eventos recientes o cosas que han pasado, la vivo como bajo otro contexto. Dije, se me hizo como... Un poco creo que una película... de cómics se me haya hecho fuerte. Pues no, ya como señora asustada, pero creo que eso está interesante. Empecé a entender como bajo porque hay gente que culpa a las movies de cosas. Y yo no creo que eso sea cierto, pero igual podemos comentar un poco de eso más adelante. Tenemos tema libre el día de hoy. Ok. Y pues bueno, en el conteo número 10, esto fue de la semana del 17 al 20 de febrero. Es Bad Boys para siempre. Si no tuviste chance de verla, ya no vas a tener... Seguramente ya va a salir de cartelera. Ni modo. Te la perdiste. Una gran película de acción. ¿De verdad? Sale Kay del Castillo y Paula Núñez. Entonces, más por Paula Núñez, a mí me gustó, que soy fan. Creo que sí. Por ella la quería ver, de hecho. Soy declarado fan de Paula Núñez. Si no han visto Dariel a los martes, para mí es su mejor película que ha hecho. Ok. En número 9 está 1917. Otra que también está muy suave. Estuvo nominada. Ganó un par de Óscares, me parece. Y cinematografía y cosas técnicas. Pues quieres dar la idea de que es como si fuera una sola toma. Entonces sí está como que... Sí. No te deja voltear. No, no es, pero sí es como la de la cuerda de Hitchcock, de que según es una toma. Anda, te da la sensación, no lo es, pero tú sientas que sí es como que no quiero voltear, no quiero voltear. Exacto. Número 8, Doolittle. Esa película de Universal. Que pensaba que era de Disney, pero no, es de Universal. De este hombre que habla con los animales. No estoy segura si la quiero... O sea, una parte dice sí, porque pues se ve como que puede que me divierta, pero es como de... ¿Realmente lo necesito? Yo creo que no. O sea, ya que salga en video, a lo mejor puedes bajarla por ahí, verla y... Número 7, Jojo Rabbit. Esta película muy buena. Me encantó. Por ejemplo, esto es extraño porque en distribuidora, esto dice Disney. O sea, porque todo lo de Fox ya lo compró Disney. Entonces, esta es técnicamente de Fox, pero más bien ya ahora ya es oficialmente de Disney. Entonces, se me hace todavía muy raro. Creo que la semana pasada, que estaba aquí platicando con Ángel Orduña, mencioné eso, de que se me hace raro ver películas de Fox que digan distribuidas por Disney. Por Disney. Había una de terror, no me acuerdo, no sé si vaya a estar en la lista ahorita, pero que dije, no puedo creer que esta película sea de Disney ya, ¿no? Sí, de hecho. Ay. En sexto lugar, Los Caballeros del Zodíaco. No, Los Caballeros, la nueva de Guy Ritchie. Esa es la que yo vi en la semana y se me hizo suave. Por ahí tengo un review que subí. Número 5, La Maldición Renace, tu película favorita. Que es de Sony Pictures. Y no me invitaron, entonces estoy enojado. De hecho. Porque antes nos invitaban a las de Sony y a otras. Y a las de Fox también, pero parece que ya estamos vetados de la lista. Espero que no. De invitados. Número 4, Parásitos. ¿Esa sí la viste, Parasite? Fíjate que eso no alcancé. Pero, pues ya sé cuándo también está en Internet, ¿no? Ya la puedes conseguir legalmente. Está en iTunes. Por Video in Demand. Claro, claro, claro que sí. Pues te recomiendo que la veas porque te lo había dicho ya la vez pasada de que siento que sí. Si me hizo raro que ganara porque yo sí creo que es una película de terror. Yo desde que la vi dije, esto es una movie de horror. Igual que Shape of Water, similar de que son movies. Ojalá no son 100, 100% de género, pero por ahí están un poquito empapadas de cosas de terror. Pero pues resulta que es la mejor película del 2019. En número 3, Loco por ti. Tú que eres fan de cine mexicano, pues te viste haber ido a verla con Jaime Camil. No tengo nada en contra del cine mexicano. Tú siempre crees que lo digo como burla, pero es como un cumplido de que yo sé que te gustan las movies mexicanas. Sí. Entonces, pues pudiste haberla ido a ver. Ok, el problema es que el cine mexicano se ve como que muy a los extremos o es algo muy, muy bueno o es algo que nada más no es tan bueno. Pero se ve divertida el póster, mira. Oh, sí, fabuloso. Jaime Camil, Sandra Echeverría, Loco por ti, que tenía un título que se llamaba Las píldoras de mi novio, pero como que se le hizo muy fuerte ese título porque se puede interpretar qué tipo de píldoras son y mejor le pusieron Loco por ti. Entonces... Cualquiera de los dos títulos es malo y no, simplemente no. Con el título original yo sí iba a verla, Las píldoras de mi novio. Pero bueno, y digo ya para terminar el segmento, número 2, Aves de Presa, Birds of Prey y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Me da gusto que mínimo en México esté todavía en una posición en segundo lugar. No, pues lo veo como algo bueno. Y en primero, Sonic. Es así, no puedo vivir toda mi vida sin verla. Ha tenido comentarios positivos, me sorprendió, pero... No me llamó la atención, o sea, la vería si tuviera chance y si no hubiera otra cosa que ver en cartelera, pero no es así como que uy, me muero por verla. Sí, si me pagan la entrada y me compran palomitas, la veo, ¿no? Eso es como... Esa sería mi postura, si me pagan la entrada, pues sí la veo, pero fuera de eso, no. Este, vamos a una pequeña pausa y entramos de lleno a los temas. Ibero TJ Radio, tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido. De la pantalla a tus oídos. Había un muchacho en mi pueblo que estaba enamorado de mí y francamente me hacía la vida imposible. ¡Charlotte! Sigue de visita en La Esquina del Cine. Ya estamos de regreso aquí al programa y ahora sí, vamos a improvisar mucho. Yo sé que tú eres, este, comediante, entonces, ¿debes estar acostumbrada a la improvisación o no? No te creas, ¿eh? Mucho de la comedia en sí, a la hora de estar dando show de stand-up, tienes que ir con el material preparado. Pero, por ejemplo, antes de una presentación, como durante los ensayos, ¿qué tanto es preparado y qué tanto es improvisación en el momento? Me atrevería a decir 80% de preparación porque el resto, 20, 10, ¿qué sé? Pero no llevas así como unas tarjetitas de... No, todo tiene que ser de memoria. Estas como de la escuela, no me acuerdo ni cómo se llaman, hace siglos que estuve en la escuela, pero ¿se acuerdan esas tarjetas de archivero que tienen un nombre muy específico? No, o sea, sí las usamos para ayudar a memoria. Si estamos en una escuela, deberíamos saber sobre utensilios. Sí, deberíamos, es una vergüenza, es una vergüenza, pero no, sí, sí nos aprendemos todo de memoria, pero, o sea, ya como que detallitos para pulir es lo que va improvisándose y lo que va a salir en la escena porque igual puede que te tropieces y tengas que hacerlo parte del acto, pero sí. A lo mejor me voy a desviar un poquito del tema porque supone que hablamos de cine, pero hace unos cuantos programas estuve aquí de invitada Paola Albarrán de Cine Tonalaya y ellos tienen como un foro donde cada mes tienen como uno o dos shows de stand-up y yo le comentaba a ella que me interesaba como conocer más sobre ese mundo. Ok. Como, pues como funciona, porque conozco como el stand-up americano, pues no, porque es el que llevamos toda nuestra vida viendo hasta hace apenas como unos ocho años, siete años, ha tenido como un boom el stand-up latino, mexicano, ya empezaron a hacerse especiales y todo en Netflix, pues podemos encontrar un montón y nomás digo, tú que te mueves como en esos círculos o en ese ambiente, si se puede llamar. Ok. Nomás te quisiera hacer como una pregunta antes de entrar como ya a hablar de cine, pues sí, desde tu perspectiva, qué es como lo suave, qué es lo interesante, qué, cómo te añades a esta cura si no es algo que estás acostumbrado. Alguien entiende como quiero hacer, incluso quiero hacer actuación, pues más o menos hay como un, hay precedentes de qué puedes hacer, a dónde puedes ir, dónde puedes, como a quién puedes contactar, qué escuelas asistir, pero si alguien dice, hey, quiero hacer stand-up comedy, ¿qué hago? Nomás cuento chistes durante la boda de mis familiares o unos 15 años. Pues depende. Robo el micrófono y empiezo a practicar, o sea, cómo uno empieza como ese. Bueno, en mi caso, yo empecé yendo a los shows de micrófono abierto, donde llevas tu material y ya de ahí, después de un par de golpes y abucheos, es cuando decí estallerear un poco con un grupo de personas, yo tengo, bueno, a veces me junto con un grupo de chicos, muy buena onda, este, o también tengo uno de mis amigos que fue el que, mi sensei, básicamente el que me enseñó todo. Tu doctor, señor doctor Miyagi, iba a decir, tu Miyagi. Mi maestro Miyagi, maestro Miyagi. Entonces, Asaf Medina, Asaf Comedy, es comediante aquí de Tijuana, se ha presentado en varios lugares, no nada más de aquí, sino también Ciudad de México, etcétera. Y, pues sí, básicamente fue el que me, fue el que me fue instruyendo como de, ok, tienes que planificar bien qué quieres decir, cómo decirlo, y ya me fue dando como las bases o reglas para escribir. Porque creo que hay una concepción general de que, ajá, eso nomás puedes pararte, improvisas, aunque sea un micrófono abierto, pero, ah, digo, a ver, qué se me ocurre, o tengo ciertas ideas en el fondo de mi cabeza, o me dijeron mis amigos que era chistoso, mi mamá me dijo que la hago reír, deja. La comedia, igual que el cine, tiene mucho que ver con el contexto, porque puede que para ti, para mí, algo nos parezca sumamente divertido, no sé, en una película X. Sí, sí. pero para una persona que no le gusta para no dar el cine, no va a entender el chiste, a pesar de que sea un muy buen chiste. Sí, sí. Y lo mismo con las películas. Y hay una preocupación, digo, empezándolo a relacionar con el cine, porque con las películas también pasa mucho de el miedo a ofender al público, de decir. no, es horrible. Porque hay películas, como incluso ciertas comedias, ciertas cosas que ya no puedes decir en Twitter a veces. El miedo te limita mucho, que fue lo que pasó con Black Christmas. O sea, la película en sí tenía como que muy buena idea para hacer burla a la situación actual que pasan con las mujeres ahorita, y género. Y es como de, o sea, se limitaron mucho en los chistes y eso da un resultado final un tanto suave, muy blando. Pero yo sentí que la movie los tocó, pues que aparte era, creo, PG-13 en Estados Unidos, que es una clasificación para adolescentes, bueno, de 13 años en adelante. Aquí en México seguramente fue BE. Pero pues, volvemos a lo mismo. Se baja, se diluye la clasificación para poder vender entradas y que no sea tan ofensivo. Y por ejemplo, la película de Birds of Prey, otra de las teorías de por qué no le fue bien es porque en Estados Unidos era R, que es de 18 para arriba. Aquí es B-15 y pues aquí la gente va a ver Deadpool y como que nunca han limitado tanto las R en Amazon como ya las de terror muy fuertes, ¿no? Como ya de... Sí, ya se ven cosas, ¿no? Cosas que dan miedo. Pero sí como, o sea, siento que la película en lo que le dieron permiso de contar yo sentí que no estaba tan... Tan fuerte. No, más bien, sentí que estaba suficientemente claro lo que estaba diciendo, ¿no? A mí me gustó mucho Black Christmas, no sé tú. A mí se me hizo bien, pero me hubiera gustado más que le hubieran puesto otro título para no relacionarla con Black Christmas. Pues sí, tiene poquitas relaciones las de que durante Navidad están matando personas. No hay necesidad, como igual, Better Watch Out, o sea, es una buena película, muy al estilo de Home Alone, o Pobre Angelito, como la conozcan. Sí, sí. Pero no hacía falta que realmente la cataloguemos como película navideña, o sea, sabemos que es navideña por los adornos de Navidad, pero realmente no es necesario. Pero yo creo que sí ayuda, ajá, no era necesario, pero yo creo que le da, sí le da un feeling distinto, ¿no? Es como las movies de terror ambientadas en Halloween, en el otoño, creo que usualmente. Ahí tiene más sentido con Halloween porque es el Boogeyman y todo el mundo está distrasado. Sí, sí, que el coco sale. Pero pues te digo, con Better Watch Out, a mí se me hizo que estuvo de más. Y con Black Christmas igual, porque dejando de lado el hecho de que estuvo en Navidad, pudo haber tenido otro título. Pues sí, sí, es que se da mucho esto, igual lo de la maldición, igual en el siguiente corte ya nos comentas un poquito sobre esa película, pero si hay como esta idea de los estudios de que hay que agarrar un título que la gente conoce, le cambiamos unas cosas, le añadimos otras, respetamos unas, homenajeamos otras, y con la idea de que a lo mejor eso va a ayudar a vender la película y a lo mejor ya cuando la ves, no, mejor hubiera sido como si tú, déjale un título nuevo y, o sea, como la película esa de Knives Out de Ryan Johnson que pegó bastante, que es más como thriller, pero pues era una idea original, no estaba basada en nada. Sí, había habido otros thrillers de misterio y de quién mató a quién en una casa, pero... Pero esa funciona muy bien porque es algo honesto, es comedia y tiene chispitos de terror. Y a mí me refiero que no estaba basado en nada, aunque se parecen a otras cosas, pero era una idea 100% original. Te damos otra brevísima pausa y continuamos con más aquí. Voces que hacen sintonía con cada composición Ibero Tijer La esquina del cine Ya estamos de regreso aquí con Livia Aro, La reina del terror. ¿Tienes como algún slogan, tus videos? ¿Tienen algún...? Sé que tienes tu clap, tienes otros como catchphrases que le llaman, no sé cuál sería tu traducción, pero como tus frases, ¿no? Pues nada más ser Hola, ¿qué tal? Igual, se llama como yo mi canal, ¿no? Ah, sí, cada que subo algo en Instagram es como... Porque siempre es lo mismo, me llegan muchos mensajes de tu canal, ¿cómo se llama? Pues se llama como yo y cada historia que subo ¿Y cómo te llamas? Livia Aro, Livia Aro, se llama como yo y ya. Así es. Ahí salió. Y pues no sé si quieras... Mi idea no es de que recapitules lo que ya contaste en tu video para que la gente pues lo vaya y lo vea en tu canal que se llama como tú, Livia Aro, pero así como en general no sé qué quisieras como comentar de esa película porque fue tan decepcionante para ti. Ok. Es lo que estabas comentando hace un momento de que es algo que... Un título que la gente ya conoce, un material que la gente ya conoce. Básicamente, por el puro título te venden nostalgia por un lado y por el otro es como de... Hay cierta expectativa porque si has visto el material original o el remake con esta Sarah Michelle Gellar Sarah Michelle Gellar Este... Yo nunca la he visto y hasta incluso creo que ni sale tanto ella como te lo vendían en el póster que ella era la protagonista. O sea, sí sale un montón y sí es ella la que descubre cosas pero hay como una familia japonesa también que... También. O sea, son como varias historias que se van juntando y eso se me hizo... Como que ya ni siquiera es ella la historia. Pues lo hicieron para poder una ser un remake. Sí, sí, para vender porque en ese tiempo ella era Sabrina, digo Sabrina, era... Wuffy. Wuffy. Así es. Entonces, pónganla en el póster, ¿no? Para que venda. Y está bien, el resultado quedó ok, pero en este caso metieron demasiadas historias demasiadas. yo conté como siete historias en una sola película. Ajá, bueno, es que entonces si esa es la idea de la maldición, ¿no? Como varias historias que se juntan, más o menos. Y eso funciona, o sea, en una película puedes entrelazar tantas historias como tú quieras siempre y cuando les des el equilibrio correcto. Pero aquí, pues nada más, no, no hicieron eso. O sea, fue como... Fue muy parejo y nadie lució para nada. Entonces, sí se vio como muy confuso y luego a la hora de moverte en línea ese tiempo, también confuso. Y luego, a pesar de que había como que ciertos gags al material original. Sí. O sea, para los que ya conocemos dicho material, sea la película original, la película del 2002, 2004, o los cortometrajes, 4, 4, 4. Sí. O sea, es como que sabemos lo que significa y sabemos por qué los pusieron. Como la parte... Para los fans, ¿no? Como casi casi... Sí, o sea, que ahí siento que eso fue el director el que lo hizo porque su trabajo es bueno. Sí. Pero ahí siento que fue el como de ok, no me dejan hacer lo que yo quiero, pero pues voy a poner eso para los fans. Algo así lo sentí yo. Igual y me equivoco, igual y... No. No, pues yo te había mencionado otras veces que yo soy fan de Nicolás Pech, que es el director. Sus películas anteriores hizo una el año pasado que se llama Piercing, con Mia Wasikowska. Y hace como cinco años hice una que se llama Los ojos de mi madre que se llama Blanco y Negro. Y esa es una película que yo de verdad cuando hice, hice como un top 20 de películas de la década hace, pues a principios del año y lo publiqué en Facebook. Este... Y esa es una de mis, yo creo, sí, 20 películas favoritas de la década. Me gustó un montón y fue la primera película del director. Y usualmente las primeras películas directores, pues algunas son buenas porque es como una idea que han trabajado por mucho tiempo y son más personales. Ya cuando hacen cosas así, casi por encargo, pues es cuando a veces no los dejan mucho que pongan su sello personal. Entonces la gente debe de comer, ¿no? También ya... Ah, no, sí, no los culpo. No, pues digo, no los culpo, pero te decepciona a veces escuchar que uno de tus directores que te emociona su carrera de pronto tenga como tropiezos porque creo que no le fue bien la crítica en taquilla, pues no tampoco. No sé si le fue bien, pero... Yo quiero creer que después de esto ya como que, no sé, esto lo hizo como un favor más que por dinero. Va a regresar a sus raíces, ¿no? Ya con esto va a ser como que, mira, me debes estar al favor, yo ya hice lo que me pediste, ahora déjame hacer mi trabajo como yo quiera. Regreso al barrio y hacer mis películas, ¿no? Quiero creer que va a ser así. Pues sí, yo también digo, sí la voy a ver, a lo mejor la alcanzo todavía esta semana porque no se está viendo nada bueno más que la de Harrison Ford con un perro, no sé si has visto sus promos. La quiero ver nada más porque me encantan las historias de perros. Pues a mí no, puedo vivir sin verlo, Harrison Ford, o sea, sí, obviamente es un icono del cine, pero ya a estas alturas, a esta edad ya no actúa el señor, ya. Está grande. Ya lo forzan, pues así en Star Wars, en los de Star Wars ya está despeinado, salía como yo creo. Me lo imagino, inyectando la adrenalina para que trabajara más. Pues sí, yo siento que casi, casi, digo, en los ochentas hizo películas muy clásicas, todavía en los noventas hizo un montón de películas suaves cuando salía de presidente o de agente. En la bien presidencial me encanta. Fue fugitivo, cosas así, pero llegó un punto donde dijo, la verdad, ya no me va a interesar la actuación, ya hice lo que, ya dejé mi legado, ya mis descendientes, no sé si tenga hijos, nunca he investigado, si hay hijos. Somos pésimos fans. Porque hay otros actores como Kurt Russell y que yo sé que si tuvieron, tienen hijos que se parecen a ellos o Clint Eastwood, Scott Eastwood, idéntico. Están clonados. A mí me gustaría ver un western con el hijo de Kurt Russell y el hijo de Scott Eastwood, digo, el hijo de Clint Eastwood, Scott Eastwood, como un homenaje a, digo, Kurt Russell no sé si hizo westerns hasta con Tarantino. Compartan mucho este video, por favor, para que llegue a los oídos correctos y se haga esta película, este western en realidad. Subtitúlenlo, para que me entiendan ellos. También. O si acaso nada más quieren cortar este fragmento del video y compartirlo mucho y subtitulado, también está bien, por favor. Pues yo los invitaría a que escuchen el programa completo, no nomás un fragmento. No, sobre todo porque a lo mejor vamos a ir a un corte, pero me gustaría tratar así un tema serio contigo. Ok. No tan serio, no sé qué tan serio podamos debatirlo o no aquí, lo que nos permite el programa. Pero la semana pasada tuve aquí invitado a Ángel Orduña, ya lo había mencionado. Él tiene un podcast que se llama Hablemos de Cine Pobre y está curado porque es él contando como sus las grandes tragedias de hacer cine sin dinero en Tijuana. Entonces, que son muchas, ¿no? Como cualquier arte, Imagino que también tú desde la actuación, otras cosas que haces, tus shows, que igual mejor más adelante puedes invitar a la gente a tu espectáculo. Si es que quieres que vayan, si no, pues... Claro que sí. Pero ya que quede como un minuto o dos y ya que no haya mucho tiempo, te digo ahí. Ok. No, en el siguiente segmento puedes. Y en el episodio que subió él esta semana comentó sobre un debate o una cuestión que él estaba platicando con sus alumnos de su... Porque él da clases, ¿no? En una universidad de cine. Salió como el tema y sobre todo, repito, porque ahorita México está pasando como por momentos un poco intensos, que siempre ha pasado, pero ahorita están saliendo como mucho en todos los medios, ¿no? De que si el cine, ¿qué tanta responsabilidad social tiene el cine? Ese era como el tema que él estuvo tratando en su programa, ¿no? Y él estaba tratando con sus alumnos, de que si el cine tiene una responsabilidad social, no casi como de darte lecciones o clases como suena, sino simplemente uno como cineasta al momento de querer hacer una película, sí debería tratar de dar un mensaje, una idea o simplemente puro entretenimiento palomero. medita la pregunta y vamos a una pausa y regresando pues me das tu respuesta. Está bien. Ibero DJ Radio con un sonido único que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario dos mil quinientos uno en Playas de Tijuana. Experimenta con la emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Campus Tijuana. La alternativa es Ibero DJ Radio. La única forma de aprender lucha es luchando. No seas aprovechada Pantera. ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine. El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba. Ya estamos de regreso. Livia me prometió que había meditado sobre la pregunta. Entonces no sé qué respuesta tengas o qué opinión general digo se vale aquí. Yo digo que 50-50 porque por un lado está muy bien entretener. Yo siempre he sido o sea siempre he creído que el cine es para contar historias ya que si quieres cambiar el mundo o dar una opinión pues ponte a escribir un libro o dar tu opinión en panfletitos ahí por algún crucero. Un TED Talk por supuesto que sí. Pero el cine es a final de cuentas para contar historias. Ahora la responsabilidad de el cómo se maneje o el discurso que va a desemplear porque digo o sea si vamos a contar historias pero tampoco hay que manejar un discurso de odio porque o sea como como herramienta también se puede Pero por ejemplo pienso en esta la que mencionaste de Black Christmas ¿no? Como es una película que claramente la directora y la guionista estaban queriendo están queriendo como dar una opinión sobre una situación que y en Estados Unidos lo pueden manejar más como entretenimiento porque en Estados Unidos tienen otro tipo de problemas Yo cuando veo películas como Black Christmas como mexicano me impactan más siempre que las veo porque digo esos son temas que luego aquí son situaciones como más horroríficas pues ¿no? Desde como espectador y digo y me gusta que a veces el cine de horror sí toca como temas sensibles creo que es uno de los mejores géneros para tocar temas importantes sin duda a través de lo estamos hablando un poquito fuera del aire pues como como toco temas este y puedo ser gráfico explícito y a la vez hablar de algo importante creo que una película de horror a veces siempre puede decir algo ¿no? Sí porque por ejemplo desde películas como Inside desde el remake feo que hicieron los gringos y Chafa hasta la versión francesa que está muy suave o sea eso es acerca de secuestros que se hacen pero desde el vientre de la mamá o sea que le roban al niño y es un problema real y ahí lo tratan igual ahí te cuentan una historia basado en un problema real Black Christmas igual es una problemática machismo feminismo esta lucha por igualdad de géneros y se trata como seres humanos que somos y con chistes o sea es una tipo comedia y está te digo está bien manejada se frenaron mucho pudo haber ido más allá pero es que por ejemplo incluso las películas voy a mencionarla mil veces porque me soy fan de DC pero la de Birds of Prey hasta el título lo dice sobre una emancipación de una mujer o sea es como Harley Quinn tiene una relación tóxica con el Joker un asesino y como ella se está se quiere desvincular todos los como todos los vínculos tóxicos que tiene con él y ella y es un grupo de mujeres que son las Birds of Prey la fantasía que me gusta que hacen estas películas así sea que como Black Christmas Kill Bill I Speed on Your Grave Gretel y Hansel me gusta que las películas lo llevan como a la fantasía de venganza de todos estos años siglos de opresión lo llevamos al límite y siempre son como secuencias extremas de patear traseros y eso se me hace como suave porque digo el cine puede explorar estas cosas que lamentablemente lo mejor en la vida no pero quien sabe pues son los cuentos digo de niños teníamos cuentos que nuestros papás nos leían y ahora como adultos tenemos estos productos audiovisuales que vamos y pagamos por ellos son fantasías basadas en cosas que están pasando y por eso es que nos afectan tanto entonces si yo soy de la opinión que es 50-50 o sea por una parte si es un reflejo de la sociedad o sea de todo nuestro entorno y por otra parte sirve también para entretenimiento porque por ejemplo no sé que será bueno para entretenimiento esta knife's out o sea realmente no ataca como tal una problemática social si acaso familias clasistas pues un poquito y fíjate que un poquito sí porque hasta películas como Parasite Knives Out la de Boda Sangrienta Parasite esa sí es toda una problemática social pero incluso hasta la de Boda Sangrienta que es un chiste es comedia pero es una chica que se casa a una familia o sea si quitas los elementos de comedia pero es piensa bien con quién te vas a casar y como la familia la familia me quiere matar y como los ricos no miden las consecuencias de sus actos exacto es ella pues la novia la esposa digo como Kill Bill me gusta mucho porque es también esa liberación de decir no voy a dejar ya estoy harta de que me hagas todas estas cosas voy a vengarme pues sí de un modo súper gráfico extremo violento pero pues hay una catarsis necesaria ¿no? creo yo también sí 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 definitivamente entonces igual este para mí por eso te digo 50-50 y por ejemplo ¿tú qué opinas de películas como Ice Pit on Your Grave? no sé si las has visto alguna vez sí la he visto y la primera vez que la vi no me gustó la segunda vez que la vi fue ya como ok puede ser que bueno al menos yo sentí que fuera más como la venganza más cruda lo sentí muy crudo eso entonces todo entonces es como no me encariñé tanto con ella o sea me encariño con el hecho del género o sea mi género sí es que eso es lo que yo siempre he interpretado de esas movies son movies con las que tengo una relación porque hay como tres nuevas y luego está la original y acaban de hacer una secuela de la original como el año pasado me parece y son películas como hasta incluso serie B pues no son tan buenas por así decirlo pero hay algo en mí que siempre me causa como algo pues no como repito y a pesar de que digo pues obviamente yo no soy mujer pero aún así entiendo lo que están queriendo decir con las movies ¿no? y por eso digo no sé si son importantes que existan o que no existan por un lado sí aunque no sean necesariamente tan buenas pues no pero dejan como su huella sí no y aparte que de cierta manera es necesario porque hablar de alguna manera aunque sea incómoda porque te digo es para mi gusto es muy crudo porque usualmente yo estoy más acostumbrada a encariñarme con un personaje para luego sentirme muy mal y aquí como te lo ponen más crudo y no te dan chance de que te encariñes por eso es como que dices oh demasiada muerte y demasiado rápido por eso no no lo disurte tanto pero fíjate extrañamente eso me hace pensar más como en los cuentos de hadas que mencionas aquí es primicia de que I Speed on your grave es un cuento de hadas pero no de que a veces en los cuentos de hadas no es como que sientes una relación realmente con el personaje pero más bien es como entender qué es lo que significa la historia pues no como Hansel Gretel no te metas al bosque no hables con extraños más como un tema a lo mejor no te encariñas con Gretel cuando te están contando el cuento pero sí o la sirenita no también no hables con extraños o cualquier este o la caperucita roja bueno es un digo se me ocurren de momento sí es más como que te encariñas pero con el tema no con las personas no tanto si te gustó lo que te están diciendo sino en general el mensaje de esta película y digo que para mí lo triste de esos movies es como I Speed on your grave es que ella no tenía escapatoria pues es como ella no hizo nada se fue a leer un libro al bosque al lugar equivocado pero cuál es el lugar equivocado porque tendría que haber un lugar equivocado o sea una como mujer es como de cualquier lugar puede ser un lugar equivocado hace unos días un par de días de hecho yo tuve una ligera persecución por el centro entonces yo me escondí en una panadería tuve la suerte de ir tarde a mi trabajo este y ya estaba abierta esa panadería entonces es por eso como que realmente cualquier lugar es un lugar equivocado y es algo que a veces digo pues uno también está claro que haya cosas que uno no va a entender o que uno nunca va a vivir nomás también por el género porque es algo que yo pues a mí nunca nadie me ha perseguido pero es importante que estas cosas se comenten y por eso digo ahorita podemos retomar el tema después del corte pero por algo creo que luego así son importantes luego las películas de terror en ese sentido pues porque te te ayudan como te pueden servir como herramientas también para hablar de cosas sí y sin tapones pues no porque las películas usualmente son más explícitas que cualquier otro género pues no pero vamos a una pausa y continúo Ibero DJ Radio es la alternativa la esquina del cine ya estamos de regreso aquí con Ibero estamos llegando a la recta final del programa entonces bueno si hay algo más que quieras comentar respecto a este tópico o pasamos a otra cosa pues no podemos seguir pues este la idea original es que vinieras el próximo viernes pero vas a estar un poco ocupada sí entonces me gustaría que habláramos un poco sobre esta otra porque ya entre más te conoce el auditorio y si sigues viniendo pues te van a conocer más tienes múltiples facetas creativas y pues me quisiera aprovechar como este segmento para que hablaras sobre tu tu evento que tienes el próximo viernes ok si es que quieres que la gente sepa si no quieres claro que sí con mucho gusto verás el siguiente viernes voy a tener un show y voy a estar aquí no voy a poder irlo desgraciadamente no si vas a poder porque resulta que va a ser el mismo día pero dos shows en el mismo día uno va a ser en el Seart a las 8 de la noche y el segundo show igual de las 12 viernes no a las 10 en la antigua bodega de papel de la mañana no a las 7 de la noche en la antigua bodega de papel así que creo que en la antigua bodega de papel si vas a poder ir no a ver señal no voy a pedir un Uber ese día nada es cierto pero cuéntanos de qué se trata porque me acuerdo que en el octubre pasado habías hecho uno que te hubiera relacionado con monstruos con los monstruos clásicos de Universal así es no sé si este es similar diferente no este es un poquito más diferente porque también tiene relación con los monstruos no en este caso en este caso no va a haber nada de monstruos clásicos aquí es meramente cambiamos el tema el amor el amor porque es febrero exactamente por el tema febrero y pues somos un grupo de teatro cabaret di no tener cabaret por si lo quieren seguir facebook instagram adelante somos pues este grupo este grupo de chicas mujeres que somos artistas interdisciplinarias algunas cantan y bailan otras nada más bailamos y hacemos bueno en mi caso mi show tendrá un poco de más material de comedia tipo estendopeo pero con un pequeño twist es como cabaret o algo así el nombre lo dice teatro cabaret si y como te integras todo eso como te nace como te llama la atención pues estuvo bien raro llegue por casualidad un día estaba yo como que checando mi teléfono checando mis correos y todo y vi nada más como un anuncio de casting quieres pertenecer a un grupo de teatro cabaret y yo en esta bodega abandonada casi 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 y ya pues fui conocí a Gabriela Ávila el resto del elenco y me encantó mucho el proyecto hay una chica en tu grupo que se llama Denise si porque creo que la conozco bueno no la conozco así conozco conozco pero creo que la he conocido si pero se me figuró se me figuró en las fotos que he visto pero dije no sé si sea ella o no es ella y ella hace de hecho danza aérea que no es canto no es baile como tal pero si es una disciplina muy muy demandante que es la danza aérea para los que no saben no sabemos ah ok bueno has visto en el Circus Soleil o fragmentos de videos del Circus Soleil cuando hay actores que se están colgando de telas como de telas o de aros también columpios ella maneja eso maneja tela maneja aro y pues es muy muy fabuloso verla ahí en el aire da miedo pero es fabuloso verla y pues no sé si te lo has de contar este como tú nomás fuiste ya fui a casting sí porque vi la convocatoria fui a casting quedé me da mucho gusto eso y ya de ahí pues fueron saliendo más y más tipo de proyectos por ejemplo al principio cuando recién llegué era una obra de teatro como tal después ya evolucionó el concepto y ya como que dijeron no hagamos un poco de más performance y ya fueran más como números de canto o de baile o ambos que fue lo que pasó en octubre del Monster Burlesque Show y en este caso ya este 28 de febrero igual va a ser performance y va a haber canto va a haber baile y va a haber comedia me intriga como qué tipo de respuestas comentarios reciben de las audiencias después de un show como eso muy positiva muy muy positiva especialmente porque de las mujeres más que nada de mujeres o sea de los hombres no hemos escuchado ninguna queja tampoco de mujeres pero lo que nos gusta escuchar de nuestro propio género es que les agrada ver diferentes tipos de cuerpo en escena porque hay chicas de todos tamaños o sea o muy muy delgadas como Denise o ya un poco más curvy como Gabriela o como esta Romina o sea digo igual yo también no es como que está muy curvy ni nada pero pero es bonito saber que ciertos traumas que tienes o presión que tienes como mujer de verte de tal manera tú vas a un show y ves ves chicas en escena que realmente no están cumpliendo con esa expectativa pues que sí creo que hay unos si están cambiando como un poco los paradigmas en muchos aspectos y otra vez para citar Birds of Prey no quiero hackear tu entrevista pero está suave porque no es que yo estaba escuchando una youtuber una crítica de esa película decía ella que está suave que si esta movie si se hubiera hecho hace 10 años hasta incluso la ropa que traen ellas porque en la movie es como holgada son como jumpers como ropa como muy amplia para que puedan hacer artes marciales si fuera hecho hubiera sido hecha por hombres y hace 5 o 6 años hubieran traído todas trajes ajustados como de hecho subes a squad no vamos a estar lejos Harley Quinn salir con un tipo de outfit el que trae cada son y está suave porque te cambia hasta como los paradigmas de que se puede ver bien todos modos con cualquier tipo de ropa no es como necesario nada pues nada muy escotado o igual desde el peinado o sea los colitos que trae Harley Quinn o sea se ve que aquí están más cortas y no tan largas como para poder como tú quieres que no el caballo largo te debilita un poco en combate cualquiera puede jalar de él pues sí y creo que de algún modo son los paradigmas como también de los tiempos y está suave no sé si tú sientas o no como en general es que a veces te digo hay cosas que pasan que se siente que por más que se siente que avanzamos siento que seguimos atrasados como en la en la prehistoria o en la época primitiva en muchas actitudes de la gente pero en otros aspectos se siente que está progresando mínimo culturalmente o como observas las cosas pues al menos creo que lo estamos intentando unos más que otros porque por lo mismo desde lo que he visto con con los shows que he dado o igual este con con películas como Birds of Prey hay muchas otras por poner un muy buen ejemplo de empoderamiento femenino o sea a mí me me gusta me gusta mucho esto que que realmente se tome en cuenta o que al menos se intente cuidar más el cómo mostrar o decir las cosas para ser más inclusivos porque o sea no necesitas como que verte de cierta manera o o tener cierto o sea se puede ser más abierto diferentes tipos de mujer o diferentes tipos de personas o incluso y extrañamente más apegado a la realidad porque por muchas décadas se promovieron Hollywood siempre ha promovido como estereotipos que estarán suaves o no pero son como nunca los has visto como en los alrededores entonces ese es el clásico debate de Hollywood si es una fábrica de sueños y fantasías pero también debe ser un imitador como de la realidad y pues la verdad si está está muy suave porque yo nada más me he limitado ahorita ver el puro trailer pero me encanta ver que esas chicas hacen todo ese tipo de artes marciales se ven bien y no necesitan estar tan incómodas en lo que están usando vamos a nuestra última pausa del programa regresamos ya para despedir el show el sonido genera color con Ibero DJ Radio ya estamos aquí de regreso para despedir el programa Livia gracias por por acompañarme en esta en este viaje salvaje aquí por invitarme en una conversación hablamos un poquito de todo pero creo que es importante pues no sé hay varios temas que sí me preocupan me ocupan y me preocupan y eso es bien eso es bien es bueno que te preocupen y te ocupan se fue muy rápido el tiempo así es sí pues pero lo que dura el programa este eres una persona muy entretenida gracias gracias bueno que lo dijiste al aire porque quedas registrado este y pues nomás este pues lo que siempre me gusta preguntarte este donde puede encontrar la gente todo tu contenido ya sea lo que subes a YouTube y también como te pueden seguir en tus shows de stand up en tu en tu show de cabaret donde gustes gracias no pues igual mi canal se llama como yo Livia Aro Livia como el país africano Aro con H al principio y así estoy en Instagram Twitter Facebook YouTube y para los shows de cabaret ahí sería Dinote en el cabaret Instagram y Facebook igual por si lo quieren seguir muchas gracias por ello así es y pues acuerden que el programa lo pueden seguir en Facebook lo pueden buscar igual así como Esquina del Cine ahí me pueden seguir en Twitter y en Instagram a la barrijandes letterbox también la estación la pueden encontrar en Facebook como Ibero TJ Radio también los invito a que escuchen la estación directamente en iberotj.fm donde no solo está este programa hay una gran variedad de contenido y le mencionaba a Heriberto que me emociona que haya muchos programas de cine desde programas como Montaje Vuelta de Tuerca uno que no es de cine pero me gusta La Tiranía del Ruido soy fan sobre música experimental y cosas así está muy suave y pues en general los invito a que escuchen toda la programación aquí de iberotj.fm y pues sí yo creo que con eso los dejamos esta semana ya estoy más o menos ahí planeando el invitado del próximo viernes ojalá se concrete todo no puedo espoilear todavía es Margot Robbie ojalá se trató de una sorpresa alguien de Birds of Prey pues sí vamos a despedir el show con esto gracias una vez más por habernos acompañado a ti y nos escuchamos para la próxima nos escuchamos en la próxima función la esquina del cine solo por Ibero TJ Radio una producción de Mickey Brijandes corte y queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!